esta semana de entrenamiento han sido semanas muy intensas de trabajo de doble turno tratar de ir encontrándole la forma y el funcionamiento especialmente al equipo trabajar hemos trabajado un doble turno para para ir buscando lo que es el funcionamiento y en lo táctico y también en lo físico así que estoy muy conforme por por este por esta semana de entrenamientos han tenido jugar han tenido un máximo de entrega bueno así que eso es muy bueno el plantel después de un largo parate está bastante bien le hizo bien arrancar a entrenar ya hace más de un mes este hecho viene una parte en la parte psicológica después en la parte física y este y los tácticos lo vamos trabajando semana a semana si sabemos qué que jugar amistosos se nos ha hecho muy difícil no hemos podido esta será amistoso así que bueno eso es una una complicación para nosotros si ha tenido la baja de los jugadores que han venido de refuerzo para el arranque del torneo no lo hemos podido este volver a atraer por 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 lo por lo económico así que bueno este trataremos trataremos de de poder incorporar algún jugador que que se adapte primero a lo económico y después lo que uno a lo que uno a lo que uno pretende el objetivo siempre nuestro es tratar de ser protagonista tratar de ser protagonista de jugar de ir partido a partido para 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 qué en el equipo sea protagonista necesitamos que estemos concentrado al cien por cien y seguir trabajando de la manera de lo que de lo que venimos de lo que lo venimos haciendo queda poco tiempo y bueno por eso decía el problema de o para nosotros un problema no no puede no poder hacer amistoso así que bueno esperemos de llegar de la mejor manera para el primer partido sabiendo que son la primera fase son solamente cuatro partidos y bueno trataremos de llegar y de estar de la mejor de la mejor forma en el primer encuentro